Hola, si te gustaría aprender una nueva rutina de danza árabe para principiantes, estás en el lugar indicado, así que vamos a comenzar. Si estás por primera vez en mi canal, mi misión es que puedas aprender a bailar de una forma fácil y sencilla danza árabe paso a paso desde cero, sin importar tu talla, tu edad o que nunca hayas bailado. Y bienvenida a la comunidad, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque cada semana subo nuevo contenido. Vamos a comenzar con nuestra rutina del día de hoy. Bienvenidas a todas a nuestra clase especial y este es un regalo para ti, para que te veas y te sientas radiante y feliz. Así que, ¿cómo saber si estás en el lugar indicado? Bueno, algo muy importante es que nuestra clase del día de hoy es para principiantes. Si de pronto has visto muchos videos gratuitos de danza árabe y no sabes por dónde empezar, si te gustaría aprender a bailar paso a paso con una metodología probada, este es el lugar indicado de pronto si has probado otras actividades como ir al gimnasio, pero se ha vuelto muy rutinario y aburrido y quieres vivir nuevas experiencias. O si también has probado un montón de música y la colocas y quieres empezar a mover la cadera, pero no sabes por dónde empezar, esta es la clase para ti el día de hoy. Y bueno, algo muy importante es que vamos a empezar a llevar nuestra cadera lado a lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar nuestros pies al ancho de nuestras caderas, vamos a tener nuestras rodillas semiflexionadas y vamos a llevar la cadera lado a lado. Y bueno, hay un mito que voy a romper y es que normalmente nos dicen que para bailar danza árabe hay que tener una contextura determinada. Pues eso, chicas, es falso. Todas podemos bailar sin importar nuestra talla, nuestra edad, que tengamos dos pies izquierdos o que nunca hayamos bailado. Todas y que estás en el lugar indicado, todas podemos bailar danza árabe, divertirnos y pasarla muy muy bien el día de hoy. Y vamos a comenzar con nuestro secreto número uno. ¿Cómo conectar con nuestra sensualidad? Entonces, algo muy importante es empezar también a ser más receptivas, a vivir nuevas experiencias, ¿cierto? Pero también a reconocer la esencia femenina que hay en cada una de nosotras. Y para ello vamos a empezar con un ejercicio que es llevar los brazos arriba, vamos a acercar un poco más y vamos a ubicar nuestras manos a la altura de la nariz, que se vean nuestros ojos. Y con nuestras manos vamos a enmarcar los ojos, la mirada es muy importante, y vamos a llevar nuestros brazos hacia los lados. Ahora, vamos a llevar rotación de hombros hacia atrás. Uno, dos, tres y cuatro. A medida que vamos haciendo la rotación del hombro, también lo acompañamos con nuestra mirada. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a hacer este ejercicio de nuevo para empezar a conectar con nuestra sensualidad, nuestra energía femenina. Entonces, ubicamos nuestras manos a la altura de nuestra nariz, que se ve en nuestros ojos, la mirada, eso es, y vamos a llevar rotación de hombros hacia atrás cuatro veces. Uno, mirada, dos, tres y cuatro. Recuerda que el hombro va arriba, atrás, abajo, adelante. Arriba, atrás, abajo, adelante. Arriba, atrás, abajo, adelante. Vamos a volver a hacer esta parte. Elevamos los brazos, cruzamos nuestra mirada, muy importante, los ojos, vamos hacia afuera con los brazos y vamos en rotación de hombros. Uno, dos, tres y cuatro. Es un ejercicio súper lindo para empezar a conectar con nuestra sensualidad. Y por supuesto, vamos con nuestro secreto número dos. ¿Cómo mantenernos en forma? Lo más importante es que siempre podamos tener muchas, muchas oportunidades y regalos para nosotras. Y me dirás, ¿cómo es eso? Bueno, lo más importante es que, sin importar tu ocupación, los roles que tengas en tu día a día, te dediques un espacio para ti y que ese espacio para ti siempre te nutra en tu mente, en tu cuerpo, que te va a ayudar a mantenernos en forma no solamente física, sino también mentalmente. Y tú eres tu principal motor de tu vida. Por ello es tan importante que te regales tiempo para ti. Y pasa que siempre tenemos tiempo para otros, tenemos regalos para otros, pero ¿qué pasa si te pregunto cuál es el regalo para ti? Cada día de tu vida, qué te das cada mes, qué te obsequias, te regalas tiempo para estar siempre en forma, no solamente a nivel físico, sino también en los pensamientos. Todo esto nos ayuda también a conectar con nuestra energía femenina cuando nos regalamos tiempo para nosotras. Y muchas me dirán, no, piensas que no tengo tiempo. Sabían que la semana teníamos 168 horas a la semana, miren esa cantidad de tiempo. Y te pregunto, ¿te mereces darte al menos 20 minutos al día para ti, para bailar, para conectar con tu energía femenina, pasarla muy bien, soltar todas esas preocupaciones del día a día, recargarte de energía, por supuesto. Y para mantenernos en forma, vamos a dedicarnos al menos 20 minutos al día. Vas a poder bailar, disfrutar, y ya después sí te ocupas con todos esos roles del día a día, pero ya estás recargada de energía y estás motivada para empezar. Muy, muy bien, vamos a retomar nuestra secuencia. Vamos a llevar brazos arriba, la mirada, y luego los hombros, uno, dos, tres y cuatro. Y luego vamos a empezar a mover nuestra cadera. En la danza ahora vemos diferentes partes de nuestro cuerpo, el cabello también, por eso nos ayuda a mantenernos en forma y a hacer cosas diferentes a la rutina de nuestro día a día. Entonces, vamos a empezar con nuestro secreto número tres, cómo aprender a bailar danzada de una forma fácil y sencilla, sin importar tu talla, tu edad o que nunca hayas bailado. Y vamos a empezar a buscar nuestros pies al ancho de nuestras caderas y vamos a marcar nuestra cadera de forma lateral, con más fuerza, mientras ubicamos los brazos a la altura de nuestro pecho. Y un, dos, tres, vamos de nuevo. Un, dos, tres, vamos de nuevo. Un, dos, tres, eso es. Entonces, vamos a unir los primeros pasos de las manos, la mirada, los hombros, y luego vamos a marcar los pasos de nuestra cadera. ¿Listo? Comenzamos. Brazos arriba, mirada, eso es. Hombros, un, dos, tres, cuatro, y cadera al lado. Un, dos, tres, de nuevo. Un, dos, tres, un poco más fuerte. Uno, dos y tres, eso es. Ahora vamos a seguir con nuestros hombros. Vamos a empezar a marcar hombro adelante, atrás, y lo vamos a hacer de forma intercalada con los dos. Y, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Muy bien, vamos a hacerlo desde el principio. Comenzamos. Brazos arriba, mirada, hombros. Uno, dos, tres, cuatro, y cadera. Un, dos, tres, de nuevo. Uno, dos y tres, de nuevo. Un, dos, tres. Y ahora con los hombros. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Muy bien. Bueno, recuerda siempre alargar tus brazos, ir trabajando cada vez la cadera con más fuerza para que el movimiento se vea más definido. Recuerda amar tu proceso. Vamos a ir en un aprendizaje paso a paso. Entonces, recuerda ir trabajando tus manos, la mirada, los hombros, cadera, y luego la marcación con nuestros hombros. Vamos a hacerlo de nuevo hasta ahí. Siete y comenzamos. Brazos arriba, mirada, hombros. Un, dos, tres, cuatro, cadera. Un, dos, tres, cadera. Uno, dos y tres. Un, dos, tres. Hombros. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Muy bien. Entonces, como puedes ver, estamos haciendo tres veces, cada vez tres tiempos nuestra cadera. Un, dos, tres. Lo repetimos. Un, dos, tres. Lo repetimos. Un, dos, tres. Y luego lo hacemos con los hombros. Marco. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Muy bien. Ahora, vamos a ubicar nuestros brazos formando una L. 90 grados. Un brazo arriba, el otro brazo al lado. Y nuestras piernas, ¿qué va a pasar? Vamos a semi flexionar nuestras piernas. Vamos a ubicar un pie adelante del otro. Mejor perfil para que me puedas ver. Vas a flexionar, vas a tener cuidado que tu colo no esté atrás, sino que esté tu cadera en el centro. Y con tus piernas flexionadas, vamos a relajar la cadera hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y ahora de forma continua. Seguido. Abajo, 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 abajo. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer por el otro lado. Las dos piernas flexionadas y cadera. Abajo, abajo, abajo. Abajo, abajo. Seguido. Abajo, abajo, abajo. Entonces, los brazos en L que estamos marcando, los vamos a marcar con nuestra cadera hacia abajo. Recuerda tus piernas semi flexionadas. Y abajo, abajo, abajo. Eso es. Vamos, cadera hacia abajo. Importante, flexionar las piernas. ¿Por qué? Porque si tengo las piernas extendidas, mi cadera no va a bajar. Debo flexionar para que la cadera tenga una mayor amplitud. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos los brazos. Cambiamos también nuestro pie. Y comenzamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso es. Entonces, vamos a hacerlo todo desde el principio hasta acá. Comenzamos. Brazos arriba, mirada, hombros. Un, dos, tres, cuatro. Vamos con nuestra cadera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Pecho arriba y vamos con hombros. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí vamos a ubicar nuestros brazos en una L. Y recuerda tus piernas semiflexionadas. Marcamos acentos de cadera hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos los brazos al otro lado. Cambias tu pie. Y acentos de cadera hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ubicamos ahora nuestros brazos a la altura de nuestro pecho. Regresamos nuestro pie al centro. Y vamos a tener las piernas semiflexionadas. Vamos a hacer un círculo de cadera. Entonces, para ello vamos a marcar cuatro puntos. Pérdiz adelante, cadera al lado. Vamos atrás, cadera al lado. Si marcamos esos cuatro puntos unidos, formamos un círculo. Entonces, vamos a hacer un círculo y luego vamos a hacer una vibración de pecho. Hombros adelante y atrás seguida. Y ahora vamos a hacer el círculo hacia el otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Y vibración. Muy bien. Vamos a volver a hacer esto de nuevo. Círculo de cadera por un lado. Vibración de hombro. Círculo de cadera por el otro. Vibración de hombro. Comenzamos. Y círculo, hombros. Círculo, hombros. Muy bien. Vamos a hacerlo desde el inicio hasta acá. Llevamos brazos arriba. Bajamos a la altura de nuestras manos. Que se nos vean los ojos, la mirada. Hombro en zoom. Un, dos, tres, cuatro. Y cadera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos con los hombros. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí estamos los brazos. Cadera abajo. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Cambio. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Bajo los brazos al centro. Círculo. Uno. Hombros. Y círculo. Hombros. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, desde la altura de nuestra cadera, vamos a ir subiendo nuestros brazos hasta unir las muñecas. Vamos a hacer eso de nuevo. Bajo y subo los brazos. Eso es. Mientras subimos los brazos, vamos a ir marcando nuestra cadera de forma lateral. Vamos a hacer el movimiento con la cadera y los brazos. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos a volverlo a hacer. Siete y... Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando llegues arriba, con el dorso de tus manos, vas a recoger tu cabello y vamos a ubicar nuestras manos con nuestro cabello recogido. Vamos a flexionar nuestras piernas y lo que vamos a hacer ahora son movimientos verticales con nuestra cadera. Ya estuvimos trabajando los movimientos horizontales y ahora lo que vamos a hacer son movimientos verticales. Para ello es clave que tus piernas estén flexionadas y vamos a practicar hacia abajo, hacia abajo. Entonces recoges tu cabello y marcas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos y tres. Si deseas, también puedes ir bajando. Es muy importante que tu cola no vaya hacia afuera, sino que tu cadera se mantenga neutral. Te voy a mostrar ahora. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Para ello, vas a ir subiendo ligeramente tus talones. Es decir, los talones no quedan abajo, sino que a medida que bajo, los talones suben ligeramente. Entonces, retomo desde el golpe de cadera lateral. ¿Qué hicimos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ir bajando para recoger el cabello. Siete, ocho. Y aquí golpe de cadera hacia abajo en vertical. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y brazos arriba y afuera. Entonces, el paso lo puedes marcar en el puesto o si deseas, puedes ir bajando. Bueno, vamos a hacerlo hasta acá desde el principio. Comenzamos. Brazos arriba, mirada, hombros y cadera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hombros y un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Alista los brazos en L. Cadera. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Cambia. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Círculo. Cadera. Shimina de pecho. Cadera. Y shimina de pecho. Vamos con golpe de cadera lateral. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Vamos bajando. Siete. Recoge el cabello. Ocho. Y ahora flexionas tus piernas. Cadera hacia abajo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y brazos arriba y afuera. Vamos ahora a semiflexionar nuestras piernas y vamos a llevar talones arriba. ¿Qué vamos a hacer? Mientras tenemos talones arriba y vamos a llevar nuestra cadera de forma vertical. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dar pasos muy chiquiticos con nuestros pies mientras movemos la cadera. Si deseas, también lo puedes hacer en planta, flexiones tus piernas y cadera de forma continua. ¿Listo? Entonces, lo puedes hacer o en relieve con los talones arriba o lo haces en planta y lo vas marcando ahí. ¿Qué vamos a hacer con nuestros brazos? Vamos a llevar uno, dos, tres. Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ya sé que lo hagas en planta o en relieve. Comenzamos, sí. Un, dos, tres. Eso es. Ahora, vamos a llevar uno de nuestros pies delante del otro y vamos a hacer un giro. Entonces, giras y llegas. Ahora, nuestros brazos van a ir por dentro y hacia afuera. Por dentro, hacia afuera. Vamos a hacer el giro con los brazos y adentro y afuera. Eso es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo todo desde el principio y luego lo vamos a hacer con música. Ahora, comenzamos. Brazos arriba, mirada, hombros, cadera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hombros. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Alistamos los brazos en L. Cadera hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Cambio y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Entonces, por los dos lados marcamos dos veces ocho tiempos. Ocho tiempos, es decir, dieciséis y dieciséis. Ahora, después de eso marcamos. Círculo y shimmy del pecho. Círculo. Shimmy del pecho. Cadera al lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Reconga el cabello hacia abajo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y suelta los brazos. Vamos ahora con nuestro movimiento de cadera. Y un, dos, tres. Y giro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacerlo con música. Un, dos, tres. Un, dos. kinder. Dos. 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 Bien. Dos. Dos. Un. Gracias por ver el video. Muy bien, bueno, vamos a volverlo a hacer con música. Gracias por ver el video. Muy bien, bueno, vamos a inhalar profundo, a exhalar, saltamos nuestros hombros, relajamos y recuerda ir viendo este video dos o tres veces a la semana para que puedas practicar la secuencia y que puedas ir afianzando cada uno de los pasos que vimos el día de hoy en nuestra rutina. Y quiero que te des un gran abrazo para ti por darte este tiempo, soltar, divertirte, hacer algo diferente y vivir nuevas experiencias. Bueno, cuéntame qué fue lo que más te gustó de nuestra secuencia del día de hoy en los comentarios y si te gustaría profundizar más, en la cajita de descripción te voy a dejar los enlaces a nuestros programas de danza A. Si has disfrutado de nuestra danza al día de hoy, recuerda darle manita arriba, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones porque todas las semanas sumo nuevo contenido. Te invito a ver nuestro próximo video para que sigas bailando. ¡Un beso! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!